...y cuánto gana cada... ...y cuánto gana cada... ...mira, ¿entendés lo? ...gana... ...bueno... ...bueno, agafé una fotocopía... ...después ya lo haré... ...mira unos, mira unos... ...gracias... ...enhorabuena, eh... ...maica, maica... ...pasa, no os pico... ...no os pico... ...no os pico... ...no os pico... ...un segundito, eh... ...que bueno, eh... ...te ha tocado... ...maica... ...no os pico... ...aguanta, aguanta el cartel... ...no os pico... ...no os pico... ...no os pico... ...mándala... ...mándala internacional, internacional... ...ay, ay, ay, ay... ...no os pico... ...no os pico... ...no os pico... ...veniu, veniu, veniu cap aquí...